Yo creo que desde el año pasado que se tomó conciencia a nivel masivo de que se cambió una ley para mejorar la calidad de vida de un montón de personas, eso ha marcado un paradigma en nuestra sociedad que a partir de ese momento queda totalmente estipulado, que a partir de los 18 años todos somos donantes y de esa manera mejorar los tiempos de lista de espera. Y seguir informando a la sociedad para que tomen eventualmente una decisión correcta y darle los medios necesarios por si quieren decir que no o que sí, tomarlo con forma precisa y con las herramientas necesarias para tomar una correcta decisión. Siempre va a ser bueno reforzar ideas, seguir marcando, pero el camino por el que estamos caminando es el correcto. Si nosotros miramos en la provincia a partir de la ley, no tuvimos negativa hacia la donación en todos los procesos que tuvimos. Así que eso para nosotros es recontra importante y muy satisfactorio. Bueno, este dato es muy importante. Desde que salió la ley Justina en Chubut, no hubo gente que se haya manifestado en contrario. Exactamente. En los operativos que nosotros nos encontramos, todos los pacientes o eran afirmativas a la donación o no tenían manifestación en contra hacia la negativa, hacia la donación de órganos, con lo cual todos nuestros posibles donantes fueron positivos y se llevaron adelante sin ningún problema, siempre hablando con la familia, en aquellos que no habían manifestado nada. ¿Cómo se va a desarrollar la actividad de esta mañana? Bueno, esta mañana la idea es juntarnos en la Laguna Chiquichano, donde vamos a plantar un árbol conmemorando la idea de fomentar la vida. Le vamos a destapar un monolito con una placa. Nos va a acompañar, por suerte, el ministro de Salud, intendente de la ciudad de Trelew, la jefa de la presidenta del Consejo de Liberantes. Así que, bueno, han venido pacientes de distintos puntos de la provincia para acompañarnos y terminar con escuelas, dando una vuelta a la Laguna Chiquichano por la vida y tratando de concientizar a las personas sobre la importancia de la donación de órganos.